No se que tal Y como a las 4 y media o 5 de la mañana el chabón saca una fondue De fruta, saca y chocolate El chabón no sabe lo que fue eso 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 Fulujo boludo Como a las 4 y media un chabón saca una De que era la fondue? De chocolate y fruta Que arruino la vida Que arruino Que arruino Que arruino Seguí